Jugar a la tercera fecha del torneo del fútbol recreativo en la categoría Rodiones, el equipo Los Amigos de Bartolo se enfrentó ante el equipo Los Amigos, dejando el marcador de 3 goles por 1 a favor del equipo Los Amigos, el cual tomaron 3 puntos más en la tabla de posiciones de este gran torneo que se llevó a cabo en la cancha San Mouraventura o R9. Hay que manifestar que durante los compromisos que se realizaron, 5 de ellos, la afición deportiva está acompañando a estos grandes jugadores del fútbol bonaverense. ¡Gracias!